Mi nombre es Daniela Villaveses y soy la representante del departamento del Wilber. Mi fuerte es ser yo misma, es algo que no tienen las demás compañeras y también mi cuerpo que es un cuerpo muy tonificado y muy trabajado. Lo mejor de ser Reina es el contacto con la gente y el cariño que sienten todas las personas por nosotras. Les mando un saludo y que sigan a todas las reinas a través de creemos.com.co.